Gracias a miles de espectadores, el Festival Internacional Revueltas 450 latió con más fuerza que nunca al ser un foro para espectáculos y artistas locales, nacionales e internacionales que consolidan el éxito de esta edición del festival. ¡Gracias, Durango! ¡Te esperamos el próximo año! Festival Internacional Revueltas 450. Apasionados por el arte.